Oye, queremos darle la bienvenida al señor alcalde que hizo su ritmo por acá, así que... Bienvenido al señor alcalde, seguimos gozando, gracias por haber hecho posible estas tremendas fiestas, reactivándonos. La verdad que a nosotros ya nos hacía muchísima falta estar con ese calor del público, así que... Seguimos gozando. Cuando quieras, Jeff. ¡Pah! Hay que hacer un buen paso. Esto dice así. ¡Como dice! Y se las saben a cantar conmigo, ¿cómo dice? ¡Ay! Sube, sube, sube Sube, sube, sube Sube, sube Si el visor de ayer no lo pueda entender Y el sol nos lastima ¿Cómo dice el cono? Será que ese amor se murió Que la costumbre llegó Y punto más que este amor no me encontró El sabor que algún día Está llame el Señor Si se fue Nuestro amor se abandona la vida y la paz Si quiero a la esperanza un día Si se fue Nuestro amor se abandona la vida y la paz ¿Cómo dice el cono? El sabor se acabó Parece mentira Será que la costumbre llegó más De la muerte me entendía Parece que los otros son los que bueno dos días El sabor se acabó Parece mentira Si tienen la caricia Si tienen los abrazos Pero un poquito a poco Se fueron apagando El sabor se acabó Parece mentira Si tienen la caricia Si tienen los abrazos Pero un poquito a poco Se fueron apagando Dale suavecito Suavecito Y para aquí Y para allá Y para aquí Y para allá Dice Para aquí Para allá Para aquí Para allá Para aquí Para allá Quiero saber dónde están los barcelonistas Hay barcelonistas esta noche No hay, no hay ¿Dónde está la gente? Es barcelona Es barcelona Es barcelona Es barcelona Y no quitamos los azules MLCistas Subimos Arriba, arriba, arriba Y donde está la gente de San Monotón Arriba una bulla Queremos que vacilan esas fiestas 66 años No se cumplen todos los días fiestas Así que Lo que tenemos para nosotros es salsa Rico Dice Dice así Dice así Si se ha marchado Un poquito��요 Que se vaya Que se vaya Si se me marcho Seげ unnio Si se vaya No lo escucho Si se me marcho Bien un poquito ¡Cajo! ¡Suscríbete al canal! ¡Ahí! Parece mentira Esto no es amor Se acabó Parece mentira Esto no es amor ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!